El Velázquez, buenos días. Buenos días, Susana. Hay que decir que en las plazas asiáticas, salvo Shanghai, caen los principales índices, como el Nikkei de Tokio, perdiendo más de un punto porcentual, recortes del 0,7% para Seúl y Hong Kong, en una jornada en la que, mirando la reacción de las materias primas, sorprendente resistencia del crudo ligero, de momento depreciándose de forma moderada, un 0,4%, 85,3 dólares el barril de referencia en Estados Unidos, el de referencia en el viejo continente, el Brent, está depreciándose también un cuarto de punto, aunque la cota se mantiene por encima de los 90 dólares. El oro corta sus avances, está muy estable, bajando un 0,08%, la onza se sitúa en los 2.371 dólares. En cuanto a las criptomonedas, hay que recordar que vuelven a recuperar parte del terreno perdido, tanto Bitcoin como Ethereum, que venían de caer más de un 10% en el caso de Ethereum, ahora suben más de un 3%, en el caso de Bitcoin, reacciones parecidas, suben 2,25%, venía de caer un 7% desde el pasado viernes. Tampoco hay grandes reacciones en los bonos y los futuros europeos, a falta de casi dos horas para la apertura, de momento se mantienen con avances en torno al 0,5% en el caso del DAX y del Eurostox 50. Desde principios de este año, el DAX se ha acumulado una subida del 7%, el oro suma desde enero un 13% y el petróleo acumula una revalorización desde principios de este año superior al 20%. Reacciones en lo económico y en lo político. ¿Cuál es la respuesta y la situación a esta hora? Rubén Gil, adelante, buenos días. Buenos días, pues la Comunidad Internacional coincide en hacer un llamamiento para evitar la escalada militar en Oriente Medio, mientras el gobierno israelí debate todavía cómo debe ser la respuesta a ese ataque de Irán perpetrado este fin de semana. Lo único claro es que habrá represalias. Este ataque ha cruzado las líneas rojas. Israel se reserva el derecho legal a tomar represalias. No somos una rana en agua hirviendo, somos una nación de leones, decía esta noche el embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, en la reunión de urgencia que ha mantenido el Consejo de Seguridad de la ONU, en la que su secretario general, Antonio Guterres, ha recordado que la ley internacional prohíbe las acciones de represalia que incluyen el uso de la fuerza. Les recuerdo a todos los Estados miembros que la Carta de Naciones Unidas prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado o de cualquier otra manera incompatible con los propósitos de Naciones Unidas. Por su parte, la Unión Europea pide no dar pasos en falso y Estados Unidos insiste en que no apoyará un ataque de Israel contra Irán y trabaja para que el conflicto no se extienda a otras regiones. John Kirby es el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Diría que el primer ministro es muy consciente de que el presidente Biden no busca un conflicto con Irán, que el presidente no quiere que las tensiones sigan aumentando y que está haciendo todo lo que ha hecho desde el 7 de octubre para evitar que esto se convierta en una guerra regional más amplia. Y los países del G7 reunidos por videoconferencia condenan el ataque de Irán-Israel, al que muestran su pleno apoyo, pero apelan a la moderación. La crisis increchendo entre Irán e Israel, sumado a la creciente amenaza bélica desde Rusia de Putin hacia Ucrania y añadido a las incógnitas sobre el futuro de la OTAN que plantea el posible regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, han extendido entre los gobiernos europeos la urgencia de incrementar sus inversiones en materia de defensa. La Comisión Europea prepara un plan financiero extraordinario para financiar los mayores gastos en material que contendrá el compromiso de adquirir toda la nueva producción autóctona de este sector estratégico, así como la posibilidad de financiarlo con emisiones específicas de deuda comunitaria. El Consejo Europeo Extraordinario, que se celebra esta misma semana, va a debatir la redefinición de las prioridades básicas para garantizar el futuro del proyecto comunitario en un contexto de reconfiguración del tablero geopolítico global, con varios elementos en primera línea. Uno, inversión en defensa. Dos, inversión en renovables para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Y tres, relocalización de industria y también de sector. Primario, para depender menos de otros mercados y de otras regiones. En los mercados financieros, pues muy pendientes de las bolsas, muy pendientes de las materias primas para ver cómo reaccionan esta semana y estos próximos días, sobre todo en el corto plazo, a esa tensión creciente en Oriente Medio y muy pendiente de otras referencias que situamos ya sobre la mesa. Titulares. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial comienzan este lunes sus reuniones de primavera. En las que se revisarán al alza las perspectivas económicas globales para este año. La semana pasada, la directora gerente del FMI, Cristalina Giorgieva, reelegida por cierto este fin de semana en el cargo, adelantaba que la economía mundial crecerá este año más de lo previsto gracias a la buena marcha de la economía de Estados Unidos y de varias economías emergentes. Verán en nuestro informe perspectivas de la economía mundial de la semana que viene que el crecimiento mundial es ligeramente mayor gracias a la fuerte actividad en Estados Unidos y en muchas economías emergentes. A ello han contribuido la solidez del consumo de los hogares y de la inversión empresarial, así como la atenuación de los problemas de la cadena de suministro y la inflación está bajando. El Banco de España publica su informe semestral de estabilidad financiera. Se va a recoger los riesgos del sistema financiero español, la rentabilidad y la solvencia de las entidades que viven en un momento de ganancias históricas gracias a la subida de los tipos de interés y a pesar del impuesto a la banca que volvió a criticar la semana pasada la presidenta de la AEB, Alejandra Quinterán. Pues nos parece que no es una conversación que hay que tener en este momento si cargarle al sector bancario español con 1.000 o 1.500 millones más de peso adicional. Desde luego, además, seríamos el único país de la Eurozona, el único país europeo, con un impuesto permanente a la banca, lo cual nos quitaría la capacidad de competir. Sería una clarísima desventaja competitiva. En la agenda económica del día, Eurostat publica la producción industrial de la zona euro. Además, vamos a conocer hoy el informe mensual del Bundesbank y en Estados Unidos las ventas minoristas de marzo y el índice Empire de manufacturero de abril. A lo largo de esta semana, destacan otras referencias como el IPC final de la zona euro. Vamos a tener también cifras de inflación en Japón y el Reino Unido, el PIB de China o el Libro Base de la Reserva Federal. En clave empresarial, Goldman Sachs presenta hoy sus resultados del primer trimestre del año. Y lo hace después de que el viernes, tanto JP Morgan como Citigroup cayeran en bolsa tras presentar sus cuentas de los tres primeros meses del ejercicio. Esta semana, también van a presentar resultados otras compañías como Morgan Stanley, Bank of America, Johnson & Johnson, Louis Vuitton, L'Oreal o Netflix. También comienza la temporada de resultados en España con las cifras de Bank Inter y Biscofan. Pedro Sánchez se reúne hoy con el nuevo primer ministro de Portugal. Encuentro con el que ambos mandatarios quieren ratificar la conocida como Alianza Ibérica para defender asuntos de interés común ante la Unión Europea. La de hoy va a ser la primera visita de carácter oficial al extranjero del nuevo primer ministro portugués, Luis Montenegro, que además este lunes tiene que entregar su plan de estabilidad al Parlamento luso antes de ser enviado a Bruselas. El canciller alemán Olaf Scholz continúa hoy su viaje a China. Una visita de tres días en la que va a intentar rebajar la tensión económica entre Berlín y Pekín por las diferentes posturas sobre la inversión rusa de Ucrania. En Estados Unidos comienza el juicio penal contra Donald Trump. En el que el mandatario afronta cargos por pago irregular y falsificación documental por supuestamente pagar una actriz porno con la que habría mantenido una relación para que se mantenga en silencio. Trump se convertirá hoy en el primer expresidente de Estados Unidos juzgado por lo penal.